He plantado dos monedas en un vaso y ninguna planta en el vaso ha crecido He regado en ese vaso con mis lágrimas y un árbol de amor nos ha nacido Sus raíces son sólidas imagino, sus hojas verdes las tengo aquí en mi mente Porque el amor se muestra aquí de mil colores y nuestro árbol dará mil flores Y con la mía fantasía florecerá el árbol en rama sólida Cortesía plena de bellas esperanzas, linfas que animan las bellezas de la vida Porque esas flores de los amores nacerá un fruto que será maduro El cielo, el mar y todo, todo el mundo de un grande amor revivirá No será el viento quien doble las flores No será el cielo quien refresque ese fruto Y siempre verde será el amor que es justo Daré por siempre credencia a mis amores Árboles de amores, árboles que crecen Que de la tierra con su fuerza nacen Y se levantan hacia el cielo y dicen Con el amor será siempre feliz Y con la mía fantasía florecerá un árbol en rama sólida Cortesía plena de belleza esperanza Linfa que anima las bellezas de la vida Porque esas flores de los amores Nacerá un fruto que será maduro El cielo, el mar y todo, todo el mundo De un gran amor, el amor vivirá Árboles de amores Árboles de amores Árboles que crecen Que de la tierra con su fuerza nacen Y se levantan hacia el cielo y dicen Con el amor serán siempre felices Y con la mía fantasía Florecerá un árbol en rama sólida Cortesía plena de bellas esperanzas Linfa que anima las bellezas de la vida Porque esas flores de los amores Nacerá un fruto que será maduro El cielo, el mar y todo, todo el mundo De un gran amor El amor vivirá 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 En la vida Nacerá un fin Gracias.